¡Borja! ¿Qué quieres? Tengo que enseñarte una cosa ¡Pero tío, que estoy cagando! ¡Hombre! ¿Ahora quién es el clon que utiliza metáforas para irse a cagar? ¿Te quieres ir? Hombre, ¿pa' un día que vengo a darte la razón? ¿Razón? ¿Pero de qué hablas? Que pregunté a nuestros suscriptores que si sabía muchas frases ir a cagar y nos han contestado un montón, mira ¿Pertí que será ahora? ¿En este momento no había otro? ¡Mira y cagar, coño! Alineación indebida de la comida Voy a soltar la copa ¡Dios! Voy a bautizar mis nalgas ¡No! Hostia, que Michael Jordan se está colgando de largo Lo sé, lo sé ¡Tío! ¿Dónde vas? Tío, tengo que utilizar la fuerza para expulsar a David después de algo oscuro ¡Joder! Depositar algo de biología, ¿no? Lo veo muy aceptable ¡Vamos a ello! Pero le habíamos dicho que el vertical no Ya lo sé, ya La peña... ¿Qué es eso que huele? Hostia, es que ya sale el café Tengo la tortuga Tengo la tortuga sacando la cabeza ¿Sabes? O sea, en plan... Es como una tortuga Me ha hecho gracia, ¿no? No son muy listos Pero bueno, le ponen ganas Eso sí Creo que Usain Bolt está a punto de dar... El pistoletazo de salida Hostia, gato que está subiendo los chicos Voy a subir un vídeo a mi canal Y me voy al váter a hacer caca Y cuando he acabado El vídeo ya se ha subido Es que es magia, tío Hay que tener el tiempo libre, ¿eh? La peña... Se aburre mucho, ¿eh? O sea, estoy bien Creo que viene siendo hora de ir a despejar una incógnita Para mí que me está viniendo la inspiración Creo que me voy a ir a hacer una composición Vaya, me han entrado ganas de componer una canción del guetón ¿Qué te pasa? Estás emocionado, ¿eh? Que no, coño, que estoy estreñido y no puedo cagar Y se va contigo aquí menos ¿Te quieres ir ya? Ya me voy, ya Joder Como lo tenemos hoy, ¿no? Uy, uy, ya está, ya está, ya está Oye, pero le doy la gracias a los suscriptores o no? ¿Gracias? Me cago en la puta, ¿te quieres ir? Joder Ya voy Ah, ¿te quieres sentar? Ya voy, ya voy, ya voy Hostia, es que me has pillado ahí Me has pillado ahí dándole al asunto Y, joder, que he estado ocupado por mis cosas Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues agradecer a todos los que nos han enviado vídeos Pues eso, muchas gracias Nos pondremos aquí los nombres, ¿no? Porque lo que es aprendernos de memoria, yo no lo veo Eso es un follón, lo ponemos aquí abajo en una tirereta Eso es como las noticias que van saliendo poco a poco Correcto, como cuando salen todos los muertos en las noticias por lo mismo Igual Y también lo ponemos en la descripción los links de los canales de Youtube o de Facebook o de lo que sea Dependiendo de cada uno lo que quiera Pues si acaso os mola alguno y dices Hostia, este me ha molado Y te metes abajo y lo puedes buscar Así es Y eso, muchísimas gracias a todos los que habéis participado Y los que no habéis podido salir en el vídeo Es porque está el vídeo muy mal, está muy mal porque no se oía bien, no se veía bien Un mínimo, un mínimo ¿Quieres salir? Cúrratelo, o sea, sea todo así, o sea, no es tan difícil Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo ¿Hasta cuándo? ¡Hasta luego! Oye, que la próxima vez no me interrumpa mientras estoy cagando, tío O sea, es que me ha dolido de verdad, eh Ahora que se va a cagarse yo Ahora sí, pues ahora te vas a enterar Bueno, pues ya para el próximo vídeo, si eso ya cambiamos esto del final, ¿vale? Que tampoco creo yo que... ¿no? Pues eso Ah, pero eso sí No olvidéis darle al like, compartirlo con vuestros amigos y amigas Sobre todo con vuestras amigas Y suscribíos si no lo estáis Venga, nos vemos el domingo ¿Hasta cuándo? ¡Hasta luego!